Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de PvP en Blazing Hacía muchísimo tiempo que no traía contenido de PvP en Blazing, siempre que lo he hecho normalmente lo hacía en directo Ya sea clasificándome en la Faisca Galic o jugándola y sinceramente me apetecía Así que sin más os voy a mostrar medianamente el equipo porque realmente no ha cambiado mucho desde la última vez que os traje vídeos Y que es cierto que se han añadido obviamente algunas cartitas que han ido apareciendo durante los últimos meses Y sobre todo una de las adquisiciones más importantes actualmente que sería este Pain Al cual es bastante probable que en algún momento le acabe metiendo algo en que otro dupe Porque sinceramente sobre todo el primero me vendría bastante bien Pero bueno gente, insisto, vamos a echarnos unas cuantas partiditas y estoy bastante contento con el tema del PvP del Blazing Porque ya sabéis que desde hace un tiempo empiezan a regalarnos unidades de 5k Galic Y esto es muy importante para que gente que lleve mucho tiempo sin jugar o que no pudiese conseguir ciertas unidades en su momento Pueda conseguirlas básicamente Actualmente en mi equipo estoy llevando 3 unidades de 5k Galic Esta realmente no la suelo llevar por norma general Pero ahora mismo yo creo que viene bastante bien Teniendo en cuenta que hay bastantes Braveries en los equipos enemigos Pero sobre todo esta y esta son dos cartas que son imprescindibles Recordad que mañana vais a poder comprar a Minato en la tienda del PvP Totalmente, bueno, obviamente sí que es cierto que vais a tener que farmear algo Pero lo vais a poder comprar totalmente gratis sin necesidad de clasificaros en absolutamente nada Vais a poder comprar ese Minato que es una auténtica cartaza A día de hoy sí que es cierto que, bueno, quizá Killer B está un poco por encima Pero obviamente no corre tanto como Minato Y luego por otro lado está el Tobirama Que es una carta que corre un poquito más, de hecho un punto más de velocidad que el Minato Pero que de igual manera, pues bueno, cada uno hace sus cosas distintas Y la verdad es que el Minato sigue siendo una carta realmente buena De igual manera, vamos a empezar El equipo es, como siempre, muy sencillo de entender Realmente llevamos al Pain únicamente porque su Body Skill de aumento de velocidad Es la más fuerte del juego, si no me estoy equivocando Creo que no me estoy equivocando Y con ello vamos a caracterizarnos prácticamente siempre el primer turno No precisamente en este caso Y es que siempre nos vamos a encontrar el típico equipito Que nos vaya a tocar un poquito la moral con un Tobirama Y es que yo prefiero llevar a Killer B de primeras Porque el Jutsu de Killer B es muy, pero que muy fuerte Pero en el caso de que quisiese asegurarme ese primer turno También estaría la opción de hacer lo que está haciendo este señor llamado Centrius Que es ponerme a Tobirama de Open y a Killer B en el segundo Pero en el caso de que consigamos ganar el primer turno con Killer B Ya os digo que, no entiendo nada Tanta velocidad nos da, tanta es la diferencia No lo tiene full boosteado 30 de velocidad, es que esto da 50 gente Es que se nota muchísimo Es que no nos ganan ni así, si no llevan al Pain debajo No nos ganan ni así Es una auténtica locura de carta el Pain De verdad, es que se les ha ido totalmente de las manos Hay algunas cartas que se han chetado demasiado Pero bueno, obviamente el juego tiene que evolucionar Y hay cartas que tienen que aumentar mucho más los valores de la que ya lo hacían Algunas de las que teníamos dentro del juego Pero bueno, Killer B, obviamente una de las cartas de PvP más tochas del juego 6 contras de ataque a todos los enemigos Empuja, 70% de sellar cambio 3 segundos Inmovilización durante 2 segundos Y sellar jutsu, hay sellar cambio, perdón Sellar jutsu 3 segundos Y sellar cambio 5 turnos Es que es una auténtica locura Aquí actualmente la verdad es que estamos sufriendo bastante Porque no sé dónde colocarme Creo que lo más inteligente sería colocarme aquí Porque creo que no me podría golpear con la Kaguya Es otra de las cartas que obviamente podemos llevar Muy, muy, muy seguramente en cualquier equipo Porque Kaguya ya sabéis que es muy fuerte Y obviamente nos puede venir, insisto, bien en cualquier equipo Ya sea la composición que estemos intentando llevar Pero de igual manera yo creo que Esto pinta bastante, bastante mal Me ha guanshoteado a Tobirama con ese Gai Sensei La verdad es que, ya como os había mencionado Yo lo llevo porque en esta 5k Glic es muy, pero que muy bueno Es una carta muy decente Porque a los Bravery los destroza Ya habéis visto que a Tobirama lo guanshotea Tobirama es que tiene muy, muy, muy poquita vida Creo que eran 29k actualmente No sé exactamente cuánta vida era Pero básicamente algo por el estilo Aquí me veo obligado a golpear por aquí Sí que es cierto que ese Naruto puede ser relativamente peligroso Pero no tengo otra opción No tengo otra forma de que proceder básicamente Con suerte acabaremos con los dos personajes Sinceramente no lo sé Hemos tenido suerte con ese crítico Y ahora podríamos llegar a ganar En el caso de que podemos tirar algún Jutsu con el Killer B La única opción que tiene de ganarnos actualmente Creo que ha perdido Ha perdido Hemos ganado, hemos ganado Perfecto La única opción que tenía de ganarnos realmente Era sellarnos el cambio a Killer B Debería haberte golpeado con el Naruto Para así tener oportunidad De haberle sellado La recuperación de Chakra No, sellado el cambio Y al haberle quitado Chakra No poder tirar Jutsu con mi Killer B Yo creo que ha sido un misplay por parte del enemigo Pero la verdad es que ha funcionado bastante bien Hemos conseguido ganar A pesar de que al principio parecía que íbamos a ir bastante para el pozo Pero bueno Vamos a echarnos unas cuantas partiditas Imagino que dos o tres Normalmente últimamente que cuando subía vídeos de este estilo Solía traer vídeos del estilo de Yo grabo las partidas y las comento por encima Pero me apetecía sin más Echarme unas cuantas partiditas Que vieseis que es lo que estaba pensando en cada momento Que también creo que es bastante importante O bastante interesante Aquí a priori deberíamos tener las de ganar Porque ese Madara Creo que no aumentaba tanto la velocidad Como lo hace el Pain Y es que el Pain son 50 puntos Recordadlo Una auténtica barbaridad De hecho Yo creo que aquí tenemos las de ganar Excepto en el último Excepto en el último turno Tenemos las de ganar en cualquiera de los enfrentamientos Porque obviamente Tobirama corre más que Gaisensei Y por aquí tendríamos 4-6-2 Yo tengo 4-6-2 también Pero este aumenta 50 Mientras que este aumenta 20 Y de los Bravery Sin más Vamos a ver que hacemos por aquí Sinceramente Lo mejor Sería quizá golpear al Al Gaisensei Porque al Al Hashirama No vamos a conseguir stunearle En ningún caso Gaisensei tenía dupe de De resistencia a la movilización Pues mira También va full dupe Con lo cual tampoco podríamos haberle stuneado Por desgracia Tampoco hemos Aplicado ningún efecto de estado alterado Al Al Killer B Le podríamos haber stuneado quizá O ha sinqueado con algo Sabéis que esto es muy 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 importante Nolifica movilizaciones Cualquier cosa menos Bravery Pues mira Si Estaba sinqueado Estaba protegido Y aquí que hacer Que hacer gente Es complicado Decir aquí Yo creo que en cualquier caso Estoy bastante bastante jodido Y no puedo golpear por aquí Quizá lo más inteligente Sea golpear con Hashirama Vaya No me va a dar tiempo Por poco Por poco La verdad es que He sufrido bastante Esos 40 segundos Que me han dado Han sido Vamos Más cortos que nunca Pero bueno Hemos acabado Golpeando bastante fuerte Al Hashirama Le hemos sellado Jutsu Perfecto También se ha enseñado el cambio Con lo cual estamos cubiertos Para el próximo turno Está bastante bien Pero aquí Peligroso Peligroso lo que pueda ocurrir Seguramente tire Jutsu del Naruto Si tira Jutsu del Naruto Posiblemente acabe Tanto con Con mi Naruto Como con mi Killer Bee No sé que va a decidir hacer Vamos a ver Y ahí está Era más que obvio También os digo que incluso Prefiero que acabase Con el Killer Bee Vale Hemos acabado con su Killer Bee Gracias al Al dupe de mi Naruto Final Valley V2 Y aquí a priori Insisto Tenemos las de ganar Todo dependerá De donde se vaya a colocar ahora Pero a priori Deberíamos incluso Tener las de ganar Gai Shensei va a hacerle Muchísimo daño A ese Madara Y yo creo que es prioritario Golpearle a él Incluso si me interesaría Golpear al Hashirama Creo que es mejor Golpear aquí Hay que quitarse A ese Madara del medio Sinceramente No recuerdo que hace Madara Lo podría haber echado Un ojo la verdad Este era de De Super Impact Si no recuerdo mal A ver si tenemos suerte Lo matamos Tanquea bastante bien Pero ha sido stuneado Perfecto Eso ha sido muy 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 Pero que muy bueno Y sí que es cierto Que aquí podríamos sufrir No puedo He perdido No puedo cambiar Me ha sellado el cambio Lástima Mala suerte Pero aquí se viene Tiene sí o sí Un Jutsu del Naruto Que al final va a ser Un Ultimate A no ser que le haya sellado El Jutsu Creo que no En ningún caso He ha sellado el Jutsu Pues nada gente Se ha intentado Es lo que hay También obviamente Va a haber partidas Que vamos a perder Por mucho que este equipo Lo considere Uno de los más fuertes Me gustaría Me gustaría posiblemente Meter a Kaguya En el equipo Porque es una unidad Para mí Demasiado desequilibrante Si consigue tirar Un Jutsu Bien tirado A ciertas cartas Que estén relativamente Cerca de tirar Su habilidad La verdad es que Hace auténticos Destrozos Pero yo creo que Este es un equipo Bastante equilibrado Lo único que creo Que debería Implementar Sería algún que otro dupe Quizá Los dupes del Gaisensei Para que no se le pueda stunear Y me acaba de crasear el juego Así que Volvemos enseguida Pero mientras tanto Ya os digo que Pues bueno Os voy explicando Que eso Que me gustaría añadirle Quizá algún que otro dupe Al Gaisensei Obviamente el primero De Pain Que como os había mencionado Viene muy pero que muy bien De hecho Posiblemente lo haga En los próximos días No lo sé También hay que tener en cuenta Que se acerca el aniversario Y que las acusiciones stones Pues posiblemente Las tengamos que utilizar En cartas Que aparezcan en las próximas semanas Pero bueno Sin más Hay que Hay que tener en cuenta Que es un recurso Que tenemos que gastar Y sobre todo Para un modo de juego Tan importante Como es el PvP Actualmente ya habéis visto Que me encuentro En la posición 2300 O algo por el estilo Sabéis que por norma general Me intento quedar siempre Bajo de los 2500 Porque es De las mejores posiciones Del PvP Intentar quedar por encima Siempre viene bien Obviamente Pero yo creo que Que quedar por encima De los 2500 Es más que suficiente Quedarte dentro De los 5000 Si te da la carta Pero te da únicamente Creo que eran 10 perlas Mientras que quedarte Por encima De los 2500 Te da 30 perlas Que son 20 perlas más Que están bastante Bastante bien Sobre todo en mi situación Que ya sabéis Que me he estampado En muchísimos banners Pero bueno Teniendo en cuenta Que esto se ha alargado Más de lo que me gustaría Teniendo en cuenta El crasheo y demás Pues vamos a echar Una partida más Y ya veremos A ver si podemos cerrar Con una victoria Y ya os digo Probar este equipo Si lo podéis probar Adelante Obviamente Quizá algunos de vosotros No podáis hacerlo Hay mucha gente Que está entrando al juego A día de hoy No mucha tampoco Pero bueno Obviamente hay gente Que está entrando al juego Y que me va preguntando Cómo hacer un buen equipo De PvP Es complicado gente Sobre todo Teniendo en cuenta Que la gente que empieza a jugar Pues le faltan Muchísimas cartas Le faltan muchas cartas A las que Las que poder utilizar Y sobre todo Muchas de ellas También los dupes Que parece que no Pero son muy Pero que muy importantes Por ejemplo Naruto Final Valley Es muy importante Que tenga los dupes Prácticamente todas las cartas Todas las cartas Que tengan algún tipo de dupe De resistencia De movilizaciones Etcétera Sobre todo Son muy importantes Que tengan los dupes Pero bueno Obviamente Simplemente os recomiendo Calma Ir poquito a poquito Ya estaría Nos enfrentamos a un equipo Con Kinkaku Y Kinkaku No sé qué nos vamos a encontrar Por aquí A priori deberíamos ganar El primer turno Porque Shisui No debería ser más rápido Que nosotros Teniendo en cuenta que Tenemos 50 puntos más De velocidad En las cartas Bravery Shisui Es imposible Que sea más rápido Que nosotros Pero es preocupante Ese Kinkaku Cuánto corre Ese Kinkaku Que por cierto Esta carta Es una auténtica locura Gente No tiene dupes Deberíamos tener Insisto Las de ganar El Madara 7 estrellas De verdad Gente Si lo tenéis También Utilizadlo Porque Es una auténtica Locura de carta De verdad Una auténtica Locura De carta Se nos va Totalmente De las manos El Madara Prácticamente Wansotea Cualquier body Eso es seguro Y luego hay muchas otras cartas Que también es capaz De acabar con ellas Muy sencillo Aquí hemos tenido Ese 20% De ocheo Mala suerte Es lo que hay Pega con Shisui Ha golpeado a Tobirama No me interesaría saber Si este señor Buah Buah Y tiene resistencia También la movilización Un 50% Tampoco habría sido Muy inteligente Golpear por ahí Pero ahora mismo Encuentro una posición Bastante Bastante mala Creo que solo puedo pegar Al Shisui Y ni siquiera eso De hecho voy a sacrificar Esta carta Gente No creo que tirar el chakra Y ahora mismo Sea muy inteligente Porque Creo que puede haber Situaciones en las que Lo aprovechemos bastante más Debe cambiar Si Debe cambiar Bastante mal Bastante mal Ahí veis el one shot 46k Que pega Es que es una auténtica Locura de carta Gente Y obviamente Ya estoy perdido Al Madara No se le puede pegar Ahora se viene Jutsu de De la Kaguya O del Jiraya Que sinceramente Estas dos cartas Son cartas En las cuales No le hice su análisis En su momento Y que desconozco Bastante fuerte Que es lo que son Capaces de hacer 6,5 a todos los enemigos En rango 50% de probabilidad De sellar La recuperación de chakra De bajar el ataque Y de sellar Jutsu Durante dos segundos Está bastante bien Y por aquí tendríamos El Jiraya De la 5k Que elimina barrera Elimina percento Es mi turno WTF Pues vamos a intentar Apartar a la Kaguya De ahí Ahora revisamos Que es lo que hace Hemos stuneado a esos dos Con lo cual tenemos Un par de turnos De Un par de turnos No creo que lleguemos Pero el de Tobirama Obviamente sí que va a llegar Con lo cual tenemos Ahí un poquito De descanso No puedo golpear No puedo golpear A los dos siquiera No sé si es que Ha tenido mucha suerte El rival Pero uff Entre el docheo No se le ha stuneado Doble miss Aquí Este 20% Me está Me está haciendo Sufrir bastante ¿Ha nulificado Inmovilización? No, no ha nulificado Inmovilización ¿Cómo es posible Que tenga tanta suerte Este señor? No sé gente No sé Estoy teniendo mucha mala suerte En esta partida Aquí tenemos al Jiraya No golpea muy fuerte Ahí tenemos que Oh, pero no Imposible 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 Esta partida Está perdida Ignora sustituciones Dama de seducción FX 5,1% Por tu ataque Perdón Y aumenta tu propia velocidad Un 30% Este tipo de efectos Siempre me han gustado Un montón Nada, nada mal Nada, nada mal Es uno de los problemas De estar en cierto modo Desconectado de este juego Durante Un tiempo Gente Debería hacer esto ¿Puedo pillarlo Sin estar en el veneno? No puedo Sí que puedo Mira, vamos a pillarlo A ver si hay suerte Cosa que no creo que ocurra La verdad Nada, ni aún así Corremos suficiente Ni aún así Corremos lo suficiente Pues nada Gente Aceptamos La derrota Es lo que hay Me va a ganar Un Kinkaku Kinkaku Gente Oh, Dios mío Me adelanta Al Jiraya Porque no creo Que le podamos dar la vuelta A esto En ningún caso Tiene las tres vidas Y no le he tocado La vida De ninguno De los que están Al principio O sea De los que están En Y me baja El ataque Algo más Que me quieras hacer Compañero Vamos a golpear Por aquí Pillando el ataque Hacia arriba Podríamos tener Una remontada épica No, lo veo totalmente Inviable, gente Aunque Va a correr más De lo que debería yo Es inteligente Pegar aquí Vamos a ver Deberíamos correr más Que cualquiera De esos dos Que el Jiraya Que el Que el Kinkaku Kinkaku Ganamos Esto ha sido La remontada Más épica Que hemos visto Mucho tiempo Wow Estaba a punto De rendirme Recordar, gente Obviamente En la Qualifier League Si que recomiendo Que os rendáis De vez en cuando Porque no te da Absolutamente nada Quedarte en las partidas Y salirte de las partidas No te perjudica En la Qualifier League Si que nunca os recomiendo Saliros de las partidas Nunca os recomiendo Rendiros Porque os quitan Más puntos Que si perdéis Pero también Esta partida Si una completa Locura De verdad El equipo del rival De ching HD Maravilloso De verdad Una auténtica locura De equipo Sinceramente Me ha puesto Contra las cuerdas Pero conseguimos Darle la vuelta Y estamos ya En los 2000 Primeros del mundo Y muy contento De verdad Muy pero que muy Contento Una auténtica Partidaza Así que nada Nada mejor Que cerrar Con esta pedazo De partida Espero que os haya gustado Ya sabéis que Bueno Insisto Sobre todo Para los jugadores nuevos Debéis tener Muchísima paciencia Y para cualquiera Que lleve Un tiempo apartado Del PvP Que no haya tirado Algunos banners De PvP Que no tenga Algunas cartas De Fight Kagelik Paciencia Insisto Las podréis conseguir A partir de ahora Seguramente Algunas de ellas Y poquito a poco Pues las más potentes Así que Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Ya sabéis que podéis Apoyarlo con un pedazo De like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Gracias!